Yo quería formularle una pregunta. Usted por ejemplo en una ocasión presentó un libro que es el debate contemporáneo y recuerdo que en la introducción de él usted dijo que arroja luz para entender la coyuntura y todo lo que ocurre en este momento en el ámbito nacional e internacional. Pero ocurre, yo creo que aquí debe escribirse un libro para que se entienda lo que ocurre en Villanagracia. Suerte es que el diputado Manuel Díaz habló del problema del desempleo, que es el problema vical que tiene Villanagracia. Nosotros nos damos cuenta de lo siguiente, el presidente Danilo Medina ha venido implementando los fines de semana una serie de visitas y tratando de resolver problemas a sectores puntuales. Pero en Villanagracia se da una característica especial y por eso precisamente le sentí yo el caso de su libro. Fíjese, en Villanagracia no hay instituciones. El presidente Danilo Medina va a los municipios y le plantea soluciones a instituciones. Nosotros no tenemos instituciones increíbles, lo saben Manuel, aquí no hay organizado ningún sector comercial, empresarial, obrero, nada. Hay un pueblo que tenemos una gran dispersión en ese sector. Y por eso la necesidad de que haya empleos, pero que sean incentivados a través del gobierno. Hemos notado también que pese a que el gobierno ha erogado una cantidad grande de dinero, eso no es ascender en Villanagracia. Nosotros somos uno de los pueblos que además del nivel de desempleo que tenemos en este momento, uno de los niveles de miseria más alto de la República Dominicana. ¿Cómo plantea usted equilibrar lo que es una buena gestión de gobierno con una aceptación increíble, como dijo el diputado que lo presidió a usted? Y sin embargo, en Villanagracia las condiciones económicas de la población son completamente deplorables. ¿Qué plantea usted en ese sentido? No, mire, ya desde hace un tiempo he estado en contacto con autoridades de la provincia de San Cristóbal, con representantes del sector empresarial, del sector comercial de la provincia, a los fines de iniciar la elaboración de planes estratégicos, primero de cada uno de los municipios y ya luego de la provincia. Porque resulta que la provincia de San Cristóbal, de la que forma parte Villanagracia, es la cuarta provincia en importancia en la República Dominicana en términos poblacionales. Pero lo que uno observa, no solo aquí en Villanagracia, sino prácticamente en toda la provincia, es que hay un proceso acelerado de deterioro, en el caso concreto de un municipio de cabecera de arrabalización, en el caso de Jaina también un problema de arrabalización y de portabilización, en el caso de usted un problema asociado al desempleo, que obviamente obliga al gobierno a prestarle atención. Primero porque además, en el caso concreto de nosotros, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, hemos siempre logrado el apoyo contundente de esta provincia. En los últimos procesos electorales, la provincia de San Cristóbal es una provincia que ha apuntalado la victoria electoral del PLD. Y por tanto, entendemos que desde el gobierno hay que prestarle atención. Nosotros, desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ahora lo que vamos a iniciar es ese proceso. A los fines de ver de qué manera logramos organizar a los sectores vivos de cada uno de los municipios. Vamos a venir aquí a Villanagracia, a trabajar con la gente de Villanagracia, con el sector comercial, con el sector empresarial, si es que lo hay, con el sector laboral. A los fines de discutir con ellos los verdaderos problemas de Villanagracia y establecer un plan de trabajo de mediano y largo plazo. No simplemente un problema de hoy para mañana, no es resolver el problema de hoy para mañana, es tratar de abordar un problema que nos permite enfrentar las grandes dificultades del municipio a lo largo de los próximos años. En eso es en eso que vamos a trabajar y apoyar al municipio en ubicar empresas que puedan venir a instalarse. Aquí he estado trabajando con Manuel Díaz en el proyecto de traer una empresa para que utilice el antiguo local donde lo estaba la fábrica de papel, le hemos solicitado a Proindustria que cede ese local. Estamos tratando ahora de que el presidente lo declare como parte, digamos, de las instalaciones de la zona franca, porque no es zona franca. Entonces tenemos que lograr que el presidente lo declare parte de la zona franca, a fin de que una empresa que ya ha manifestado el interés de instalarse aquí en Villanagracia para construir estufas que van a operar con villas vegetales, pueda ayudar a paliar el tema del desempleo. O sea, vamos a tratar ahora de ayudarnos a ayudar a Villanagracia. Señoras y señores, el texto político ya, por lo que venga hablando, hay que, todo el mundo lo sabe, la fuerza que tiene el presidente Fernández, el mandamiento de Fernández, dentro del partido de la República Dominicana y el poder que acumuló durante dos años de cada gobierno. ¿Pienes usted, por ejemplo, en la pasada campaña, el presidente Fernández se puso a disposición total para que el candidato del partido lo ganara a Venezuela? La constitución no le permitía reelegirse. Esta vez se lo permite y él puede optar nuevamente con cargo. Entonces, ¿cree usted que el candidato que resulte electo en la presión interna del PLD contará, no importa quién sea, con el apoyo igual que la señora Medina del presidente Fernández? Yo creo que una de las características del PRD es que es un partido que predomina la unidad. Cuando se tome la decisión, todo el partido va a estar detrás de esas decisiones. El candidato que elige el partido, que ese candidato va a contar con el apoyo de todo el partido. Ustedes pueden tener la condición de la unidad. Usted, hay un problema que ha sido serio en la historia del país, que es el problema de este. Y Miguel Altagracia ha tenido la mala suerte de que en cuestión eléctrica no se han hecho inversiones y tampoco se le ha dado privilegio. En la mayoría de los pueblos del país existen sectores 24 horas, pero aquí existen lamentablemente sectores 24 horas de luz a la semana. ¿Hay planes en el gobierno específico? Y para los pueblos que nos hemos quedado más atrasados en cuestiones energéticas de avanzar algo. Bueno, la intención es tratar de lograr ir ampliando en todo el país los circuitos de 24 horas. Yo creo que lo importante sería que desde Villa Altagracia se reclamara que también Villa sea convertida en un área en donde se tenga el circuito de 24 horas. Yo creo que ya Manuel ha hablado inclusive con las autoridades del sur a los fines de que aquí en Villa Altagracia se pueda lograr eso. Y obviamente van a contar con mi apoyo en eso. Nosotros queremos hablar en el pueblo del pueblo.